hoy vamos a ir al cine por ahora no pero bueno al cine vamos a ir pero bueno remodelé mi habitación no sé si saben es un amigo emmy saluda emmy bueno le vamos a presentar el cuarto de mí emmy acá tiene un millón de plasma dos vídeos de plasma que sale 50 bueno acá un pescado para comer una cama porque recién hoy arrancó y me pago muy bien y bueno su pieza tranquilito y me gusta no porque porque los pescados los vidones de plasma y la jarra pero el vídeo de plasma Dios, plasma y pescado, sale... ¡Eh! ¡Dale el vidón de plasma! ¡Dale el vidón de plasma! ¡Dale el vidón de plasma! ¡Listo! ¡Ahí! Bueno, eh... ¡La cama! ¡La cama se la di yo! ¡Pégale! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Toma, te lo he visto! ¡Te lo he visto! ¡Listo! 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 ¡Eh! ¡Ya! ¡Listo! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Seltala! ¡Seltala! ¡Esto estaba... ¡Pará! ¡Ja! ¡Bueno, dale! ¡Bueno, dale! ¡Espera! ¡Espera! ¡Chicos! ¡Esperen! ¡Chicos! ¡Canten una canción! ¡Porque yo voy al baño a hacer las cosas! Bueno, voy al baño... ¡Selven yo! ¡Veo vengo ya! No, 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 no. ¡Eh, Pancho! ¡Pancho, déjalo que ponga! Bueno. Tío. Copiatelo, Emi. No me arruiné nada, ¿no? No, está en la moneda, sí está. ¿Ya fue de qué le pasó? ¡Aborré esto de Pancho y le doy un puente, puente de bala! ¿Dónde estoy disparando a Fede? No sé quién le estoy disparando. A Fede. Yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco, ¿eh? Yo no estoy en la habitación. En la habitación. ¿Qué estás haciendo de mí? Fede. 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 Vamos a salir del carro. Vamos a salir del carro, venga, venga. ¡Vamos a ir! Mira, mira lo que puso Emi en su cartel. Mira, mira. ¡Ahí voy en cartel! ¡Ahí voy en cartel! Mira. ¡Ahí nace! hola gente volví hola chicos volví qué pasó y poncho y no 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 me vas a tener que pagar déjalo acá déjalo acá hace una noche que le íbamos a la pileta eh no, ustedes se van a tener que llegar acá ¿por qué? no, porque ustedes trabajan yo me voy al cine con Emi Emi, vamos al cine no, ustedes se quedan acá porque no trabajaron se van a quedar acá tengo que hacer que soy el coso del cine y me vuelvo a trabajar no, 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 en total ya tenemos los tickets los tickets porfa, porfa no, ya tenemos los tickets te vas a quedar acá no, entonces no sé mi guardaespaldas por un día te vas a tener que quedar acá que ayer no trabajaste te dejé un día me disparás y te echo listo, te echo te echo, te echo no vas a hacer más mi guardaespaldas y te saco todos los trabajos te saco todos los trabajos pará pará pará, te juro que te mato, te juro que te mato deja de robarle a Jesús chicos, chicos, escandémonos bueno, no, ustedes se van a quedar acá pancho 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 anda, acu anda pancho que nosotros tres pancho ok anda a cubrir mi puerta porque sos mi guardaespaldas dale nosotras dos nos cambiamos quien no se cambia ya está no, 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 no se queda acá para qué para qué yo te dije pero sí, sí, pero sí no vamos es una broma para hacerle a pancho de por qué no tengo que comerse de equipo no, tranquilo, tranquilo no, vamos a hey, pancho anda a cubrir mi puerta ah, me quedé no, es una búbida aguanta y si le sacan los caminos no, no, no no, no no, no porque era una búbida hey, andate de la búbida no, el menos esa búbida me llevó a ver, vamos a hacer hey, vayan a cubrir mi puerta yo no te dejo de guardaespaldas para que seas que cubras mi puerta que cubras mi puerta que te voy dale solo por un día yo no te di trabajo no, pues si no hay nadie tranquilo que le está disparando por favor estoy mientras estoy acá estoy subiendo la puerta estoy subiendo a disparar y después la ¿cuántos son en las trampas? ¿cuántos son en las trampas? 400 pero yo soy la que vendía la que vendía Siguiera. Para, Mancho, falta. No, los agarro yo. Mira, Concho, si querés, mientras quedes al cine, nosotros jugamos a esto. A dispararle y después hacer esto así. Bueno, Emi, vamos al cine. Emi, vamos al cine. Vení conmigo. Vení conmigo. Acá, vení. ¿Dónde estás? Dos mil trescientos. ¡Ey, Pancho! ¡Te vas a quedar vigilando a mi puta! No, no, no. Te vigilo adentro, ¿eh? No, te vas a robar algo. Te vas a robar algo. Bueno, si te roba... Vos vigila a la Juana. Vos vigila a la Juana. Bueno, vale. Emi, ¿en dónde estás? Emi, me quieren entre alguien. Emi. Emi, vení acá. Emi, vení acá. Emi, no estés ahí. Emi, no estés ahí. Es acá, vení. Vení, es acá. ¡Pero vení! Es en la casa, vení. Vamos a ir a las dos. Voy a poner que sean las doce. Y listo. ¡Emi! ¡Vení! ¡Pero eso tonto! Vení a por acá. ¡Vení! ¡Pero eso tonto! Vení a por acá. ¡Listo! Vení, vení acá. Vení acá. acá tenemos el cine hay pochoc los hay todos si querés algo para, para ponete 50 pesos para, como te pongo no, te di 20 pancho, pancho, pancho toma bueno, déjalo ahí pancho ahí a mí le dio plata para el trabajo acá tengo bueno, dale, vení bueno, dale, vení vení, que para, voy a hacer algo qué fila querés qué fila querés y qué es no se van a sentar no, ustedes me tienen que cubrir la puerta no pueden jugar forney bueno, bueno, está bien listo te pillamos vamos a ver una peli de Trace Scott no, qué boludo, puse esto esperá listo bueno, a ver ve, miremos Juan, acá estoy en la bóveda no, que sin quedarme aquí no, que sin quedarme aquí ahí estamos muriendo cuando nos estamos aburriendo podemos hacer esto bueno, ahí terminamos la peli vamos a dormir qué pasó, Nico qué pasó vamos a dormir dale, Emiliano dale, Emiliano qué me importa que venga lo dejó uno de vida vení o te mato Emiliano espérame, Fede, no me mate apúrate, vamos a dormir apúrate, vamos a dormir ah, parón pero es que tenía que ir a hacer algo dale es que de noche Pancho, qué haces acá bueno, muy bien bueno, muy bien, Juana Pancho, te voy a pagar menos te voy a pagar 500 no, te pago 500 sí, también te escucha la bóveda bueno, dale dale, pasa bueno, dale me voy a dormir se quedan un rato y bueno no, no, no vos no ustedes se quedan y listos y pasan el otro día y listos ahora sí no jodan, eh no, dejen la puerta abierta después le traigo el desayuno señora bueno, dale qué quiere para mañana, señor no, después después hablamos uh, para que necesito poner la plata que soy millo pero podés Pancho, vos andas a dormir yo cubro no, no, no Pancho también se queda es que Pancho se mueve siempre no podés quedarte en un lugar corre, fuera con esto con esto vos pon esto miren que yo las puedo ver de acá, eh así que no jodan dejen la puerta abierta ok me voy a buscar un pecito Juana, ¿qué haces? ¡Ey! bueno, vale bueno, yo bueno, me voy a dormir chau bueno, me voy a dormir chau Pancho, ¿dónde vas? estoy en la habitación aprendí un solo en los teléfonos que estoy firmado moro quiera todo ay, bueno, mirá lo que hago el tipo que algún día aparezco acá un día aparezco acá ¿qué pasó? ¿está lloviendo? miren cómo se mueve afuera ¿qué? no se mueve afuera no se mueve afuera ¿dónde está la casa? no, no se mueve afuera quise poner las 7 de la mañana y no sé qué pasó no se mueve afuera no hay nadie protegiendo ahora, ahora hola bueno, me voy a acostar a mi cama y... ¡Eh! ¡Hay un señor acá! ¡Hay un señor acá! ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Bueno, bueno. Bueno, dale. El desayuno, por favor. Tiene mucho miedo por eso. Tiene mucho miedo. El desayuno. Tiene mucha energía. Dale, que me prepara el desayuno. Estoy viendo el celu. Esto no me voy a preparar. No, yo ya se lo preparé. No, yo ya se lo preparé. Hola. Te pago menos. Te voy a pagar menos. Bueno, te pago menos. Listo, te pago doscientos. Te voy a pagar doscientos. Pará, pará, que me toca la puerta. ¿Qué está en una habitación? Toc, toc, toc. Hola. El desayuno. El desayuno. Gracias. ¿De qué quieres venir? ¿Por no te mires? ¿Qué es lo que me haces? ¿Por qué quieres? Uh, gracias. ¡Ay, qué rico! ¡Me tolo como todo! ¡Me tolo como todo! ¡Ay, qué rico, güey! ¡Ey, no lo toman, Pancho! ¡Pancho! ¡Dale, Pancho! ¡Tonto! ¡Oh, está! ¡Ja, ja, ja! ¡La tira! ¡Te quedo abajo! Pará, que me voy a agarrar. Vaya, ya está. ¡Ya, ya, ya fue. La habitación. ¡Pancho, deja de joder! Bueno, voy a secar el teletraportador. listo y lo saqué bueno pancho si querés ahora hacer lo que quieras tengo una idea que alguien vaya a sacar el de la bóveda así nos teletransportamos a nuestros cuartos uno para Fede, uno para mi y Pancho ya tiene y para y para ahorita Emi si querés uno de los configura si querés mira poname el de la bóveda bueno configurá el mío hay que tener un guantecito es tu habitación ah no este ya está configurado este es tu habitación que sea mi cuarto me parece que saco el de la bóveda me encanta la tengo no sé si querés no sé si querés pero si querés ¿Qué quiere desayuno, señor? Ah, espera, espera, no te damos el desayuno Tome, señor Yo me voy a la pile Comprarme una cosa Voy a dejar 50k Yo me voy a la pile ¿Puedo ir con vos, Fede? Al que quiere puede venir A pile Ahora que tengo que subir todo Abre la puerta, cerro la puerta Vamos por acá No, pero si me me paso, amigo Listo, yo ya llegué, a la pile ¿Por qué no tiene? ¿Tiene tipo entrada para la pile? ¿Tiene entrada para la pile? No, pero digo de que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por dónde se entra acá? Ah, no, 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 no ¡Toma, Fede! No, pon esto así no se ve el escondite Mira, mira, toma, Fede Mira, toma, Fede Te hay un globito No, no, gracias No, no, gracias Ey, Fede, tu portal está muy bugueado Está muy bugueado Bueno, listo, sigue la pileta ¡Ey, no lo pagaste! ¡Ey, no lo pagaste! Ah, perdón Ahí me lo saco Hola 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 Eh, lejos, lejos Eh, encontrame, Emi No, no, no Lejos del escondite Con la pileta ¿Acá está, Juana? Eh, a ver No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no Aquí está, cinco tres Ya, te da Qué problema Está buena, acá, está buena Ella, ¿qué banda? ¿Qué fue? Este Si, si, si Puedo tomar sol Bueno, yo también Bueno, yo también Sí, yo Sí, el otro El otro El otro ¿Qué está haciendo? No sé No sé, está pasando eso... Pacho se quedó descansando, no vino. Qué malo, amigo. Borre, gerente. F está roto, este, gerente. El botón dice que se rota. Porque donde está pasando es el F de la nido. Sí, gerente. Aunque el F es re complicado. Está armando el sol. Por favor, no me molesten. Por favor, no me molesten. y por dónde tengo que pasar veniendo ahí le doy 50 monedas tome ahí tiene para que lo vea 50 monedas el picotazo cacho pegó un picotazo hay 5 monedas ahí te dejé no, no puedo agarrarla agarrarla, fuera la dejo ahí me pegás un picotazo por favor Te gano con tu pistola 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 Yo me voy, yo me voy a deshansar Chicos Espérate que te salga Por un poquitito, rápido Te pegas un picasso, Juana Te pegas un picasso porque Pancho no entiende Un picasso Vení, Matilde No, Lelado Otro más, por favor Mirá, me ha dejado el forno Dale amigo, tené el laitona Si, ese Toma tu picasso Toma tu picasso Esa es mi plata Esa es mi plata Esa es mi plata Te cogito mi hija Mami No la agarres, no es para morir Me voy al barco, hijo Es suyo, tome tarde, es muy tarde Sí ¿Y Feli? Hola Acá estoy ¿Usted? No descansar, mijo, gente Ok, chau Voy a hacer un portuera para este ¿Prendeme la luz? ¡Prendeme la luz! ¡Prendeme la luz! No la luz No la estoy diciendo a mi hermano y no lo muerto también y toma señor hola hola la última acción de poner la casa que atraviesa la pared toma el cuarto a tu cuarto un segundo si por qué rápida que haces pancho ahí va a estar el baño de cortarle mierda pero no sé por qué se me lo pone muy abajo muy arriba toma señor toma señor venía en la mesa para para todavía no va nada voy a hacer esto para para este voy a hacer algo para tiempo en la habitación dale vení no para todavía no todavía no bueno muchas gracias lo odio lo odio es bueno me voy a encontrar acá ajá no 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 ah perdón 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 por qué y por qué Hay una canción acá ¿Quién es el que puso música? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Fuera de mi cuarto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Están configurados? A ver, qué como no sé ¿Eso no tengo bien? ¿Las de mi cuarto también? A ver, tengo un reclamo gerente A ver, tengo un reclamo gerente A ver, ¿y quién es? Ahora, ahora, ahora Gerente Veré そうes de vuelta Gerente, tengo un reclamo gerente A ver, te tengo un reclamo aquí no me lo metemos a la gente y juana no me tengo no toques que pasó para Para! Eh! Vos no me pasas de esta linterna, Emiliano. ¿Dónde me pasas de esta linterna? Ey! Juana! No! No, 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 no! Me tengo que pisar para hacer cuidado, eh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué me dijo? No, 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 no. Estamos por matarte, Emiliano. No maten a Emiliano, si no, los recabo a palo. No, Emiliano. Déjenme matar a Emiliano, los recabo a palo. Jajaja! 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 No tengo baño! Jajaja! Jaja! Ponte parappillarlo acá y listo! ahí te pongo un baño vení, vení te pongo un baño saca eso para, para, tienes que pagar vas a tener que pagar o te recago palos tienes que pagarme yo te pago, Juana, te pago ¿te diste? listo, ya está no te metes, por favor no, 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 dejalo, dejalo es para teletransportarte a tu cuarto ¿quién pagó el teletransportador? señor bueno, listo ya está estoy muy zarpado, eh hoy estoy muy caliente con todos se están portando mal todos, eh creo que se portan bien o si no pueden ir a la calle buena idea guanacata y tu guanacata y tu hoy este fue el video de hoy si te gusto no olvides dejarlo para hacer la experiencia y bueno, comparte con mucha gente y bueno, los quiero mucho no me gustan los videos los quiero, bye